Muchísimas gracias, Presidenta. En primer lugar, quería agradecer a sus señorías el hecho de que nos hayan invitado hoy a comparecer en la Comisión de Infancia. Para mí es un honor, además, representar a las 68 organizaciones que formamos parte de la Plataforma de Infancia y tener el privilegio de ser el primer comparecente de esta comisión, lo cual es una responsabilidad. Además, tuve además, personalmente, también esa suerte hace cuatro años de empezar esas comparecencias de esta comisión. Y la verdad es que, reflexionando en lo que dijimos en ese momento, los problemas que vislumbrábamos como problemas de la infancia son muy parecidos. Por suerte, algunas tasas han mejorado frente a la realidad de hace cuatro años, pero siguen siendo problemas muy graves, en los cuales ha habido pocas medidas, aunque muchas se han anunciado en las últimas semanas, prácticamente las más notables en algunos de los problemas que abordaré. Durante la comparecencia de hoy voy a hablar sobre todo de los grandes retos que tenemos a nuestro juicio en materia de infancia, pero también, especialmente, hablaré de la Ley de Protección a la Infancia contra la Violencia, como ha sido petición de nuestra comparecencia. A la hora de abordar esta legislatura hablábamos para nosotros de cinco grandes ejes que deberían ser objeto de atención de esta comisión durante los años que tenga lugar la legislatura. En primer lugar, la desigualdad. La desigualdad existente en la infancia desde un objetivo de erradicar la pobreza infantil y mejorar la situación de la educación, sobre todo para hacerla más equitativa. En segundo lugar, la violencia. Como hablábamos, la ley como principal instrumento para reducir la violencia que sufren los niños, pero sobre todo de prevenir esa violencia que puedan sufrir la infancia. El tercer eje, a nuestro juicio, es el sistema de protección, un sistema que está precarizado y que, además, tenemos que conseguir que el niño no llegue al sistema de protección. Tenemos que poner todos los recursos posibles para evitar que el niño entre en un sistema de protección. El cuarto gran eje es la conciliación, desde el enfoque, además, del interés del propio niño y niña. Y, además, es una asignatura pendiente que tenemos y que, con el COVID o la COVID, va a tener todavía más peso y más necesidad de ser abordado. Y, por último, y no menos importante, el derecho a la participación infantil. Un derecho que debe ser garantizado, pero que, además, esta comisión tiene un especial rol, como explicaré. Pues bien, entrando en materia de los cinco grandes ejes, el primer eje es la desigualdad, principalmente porque no solamente es alta en nuestro país para los niños y las niñas, sino también porque tiene un impacto clarísimo en cómo afectan los derechos que tienen los niños y las niñas. Es un indicador que, como sabemos, es un problema estructural. La pobreza infantil no ha bajado del 20% en los últimos 30 años. A día de hoy es el 26,8%, es decir, es la segunda tasa más alta de toda la Unión Europea. Y lo que evidencia este indicador es que tenemos un problema estructural a la hora de abordar la política pública que afecta a la infancia. Según cifras de Eurostat, somos el país que menos capacidad tiene para reducir la pobreza infantil. Esto explica, o lo que nos plantea, es que España, antes de la acción del Estado, no tiene una pobreza infantil especialmente alta si se compara con la media europea. Está, de hecho, un poco por debajo de la media. Pero, como somos muy poco efectivos a la hora de reducir la pobreza infantil, nos encontramos en la segunda tasa más alta de toda la Unión Europea. Reducimos solo un 22% la tasa de pobreza infantil gracias a las transferencias y otras políticas públicas. La política que se ha llevado a cabo durante los últimos años para abordar el problema de la pobreza, y especialmente la pobreza infantil, ha estado muy dirigida a la reactivación económica y al empleo, algo que es importante, lógicamente, porque los hogares necesitan ingresos. Pero no podemos simplemente dedicar nuestra política y nuestro estado social del bienestar a una reactivación económica. Tenemos que proteger a los más vulnerables, en este caso los niños, de los efectos de la pobreza, sobre todo en un país en el que el desempleo sigue siendo muy alto incluso en épocas de ganancia económica. Por tanto, tenemos que conseguir que esos niños salgan de esa situación de pobreza infantil y, además, tenemos que tener claro que el empleo muchas veces es muy precario y especialmente para las familias más jóvenes. En los últimos años hemos visto tibios avances en esta materia. El más destacable sería el año pasado la mejora de la prestación por hijo a cargo, que pasó de esos 24,5 euros no llega al mes por niño, a 28,5 por norma general y hasta casi 50 para niños en pobreza severa. Pero, aunque es una noticia importante, porque la prestación no fue tocada en los últimos 19 años, sigue siendo insuficiente para mejorar, lógicamente, la realidad que vive un niño en situación de pobreza. Es cierto que en las últimas semanas hemos tenido un avance importante, algo de lo que la verdad es que nos congratulamos y, además, ha sido aprobado en este Congreso sin ningún voto en contra, como es el ingreso mínimo vital, que para nosotros va a ser un paso sustancial en cómo abordamos la política de erradicación de la pobreza y, sobre todo, de la pobreza más grave, la pobreza más severa. El ingreso mínimo vital, según estimaciones del propio Gobierno, va a ser o afectará a cerca de 700.000 niños actualmente afectados por la pobreza más severa. Pero, sin embargo, el ingreso mínimo vital no es suficiente. Tenemos a más de 2,4 millones de niños en situación de pobreza, lo cual implica que cerca de un millón y medio de niños no van a verse afectados por este ingreso mínimo vital. Son niños que igual no tienen una pobreza tan grave y, efectivamente, no tienen una situación tan grave como la que abordará el ingreso mínimo vital, pero sí que siguen teniendo problemas para su igualdad de oportunidades. Además, el ingreso mínimo vital tiene otras carencias que esperemos que mejoren durante la tramitación parlamentaria. Por un lado, se limita a cinco personas por unidad de convivencia, lo cual implica que las familias numerosas que tengan cuatro hijos o más no van a ver ninguna mejora adicional económica por esos hijos en el hogar a partir del tercero. Es importante resaltar que, según datos de Save the Children, una de nuestras entidades miembro, 111.000 familias están en esta situación y, de ellas, el 58% está en riesgo de pobreza. Por tanto, es importante también que estos colectivos formen parte del ingreso mínimo vital. Pero también hay otros colectivos que se quedan fuera, como son los hijos e hijas desolidantes de protección internacional, que no están dentro del sistema de acogida, o los jóvenes que salen del sistema de protección y tienen menos de 23 años. Creemos que es importante incluir a estos colectivos dentro del ingreso mínimo vital, en primer lugar porque no es un número muy importante a nivel económico, pero sí que va a tener un impacto tremendo en la vida de estos niños afectados por el ingreso mínimo vital. En este caso, no están afectados por él. Más allá de eso, creemos también que en la lucha contra la pobreza infantil tenemos que replantear lo que estamos haciendo. Para las organizaciones de infancia, la prestación por hijo a cargo ha sido la medida clave para luchar contra la pobreza. Era el instrumento más efectivo que teníamos. Creemos ahora que toca, ahora que tenemos el ingreso mínimo vital, reorientar esa prestación por hijo a cargo. Hay que dar una vuelta para que sea una prestación para la crianza. Una prestación que, en primer lugar, llegue a esas familias que no son afectadas por el ingreso mínimo vital, que están en riesgo de pobreza, que pueda también incrementar esa situación económica, pero extenderse al resto de familias con otro tipo de instrumentos, a veces transferencias monetarias, o si no, con deducciones fiscales o bonificaciones negativas para el resto de familias. Más allá de la pobreza, me gustaría hablar también de otro aspecto clave cuando hablamos de desigualdad, que es la educación. Como saben, España tiene la tasa más alta de abandono escolar de toda la Unión Europea, una cifra que, además, incrementa para los niños más vulnerables o incluso para algunos colectivos. Según cifras de Fundación Sagitario Gitano, seis de cada diez niños gitanos están en situación de abandono escolar. Es importante destacar, además, que la educación se va a ver tremendamente afectada por la nueva normalidad, la nueva realidad con la que vamos a vivir, primero con una brecha digital, que, si no la abordamos, va a incrementar estas desigualdades. Tenemos que garantizar el acceso a dispositivos, pero también el acceso a Internet y el acceso a recursos y formación. También es importante abordar el olvido veraniego, que va a afectar especialmente a los niños que más tiempo han estado confinados, y avanzar en una educación cada vez más equitativa. En ese sentido, el anuncio del programa Educado en Digital, no tenemos todos los detalles, pero parece que va en la línea adecuada de garantizar recursos. Necesitamos conseguir que esos recursos realmente lleguen a cualquier niño que lo necesita. Y aunque entendemos que es objeto de la Comisión de Educación, sí que les pedimos a las señorías que forman parte de esta comisión que hagan seguimiento de estos temas, creemos que es importante que haya programas de refuerzo escolar, porque es una de las realidades que vamos a ver en los próximos años, recuperar programas como el Plan Proba, que lo que hagan es tener una atención más individualizada, un refuerzo mayor, un acompañamiento a estos estudiantes más vulnerables. También extender y reforzar programas que han tenido mucho éxito, como el programa Beca de Vacaciones Escolares, para reducir ese olvido veraniego y garantizar otros derechos, como el ocio educativo o incluso la alimentación para muchos niños. También el acceso a la Educación 03 es otro reto para nuestro sistema, especialmente para los niños más vulnerables que tienen más dificultades. Y, por último, cuestiones que no son meramente económicas. También hay que mejorar la gestión del apoyo que damos a los estudiantes. A día de hoy, las becas muchas veces no tenemos las certidumbres suficientes para saber cuál va a ser la cuantía que vamos a percibir o tenemos que afrontar gastos antes de poder recibir las cuantías de estas becas. Es necesario mejorar esta gestión que hacemos de las mismas. Pero, más allá del primer bloque de desigualdad, también quería especialmente explicar la segunda prioridad que mencionaba antes, que es la violencia. Por suerte, hemos visto ya que por fin se trasladaba este proyecto de ley orgánica de protección integral de la infancia frente a la violencia. Un proyecto que, como saben, hemos venido demandando a las organizaciones de infancia desde hace 12 años y el propio Comité de Derechos del Niño así lo ha remarcado. Y que, por suerte, hemos podido trabajar con anteriores gobiernos, el Gobierno del Partido Popular, luego el Gobierno del Partido Socialista y, actualmente, el Gobierno de Coalición. Y es necesario que esta ley se aplique, se haga adecuadamente y se ponga, sobre todo, aplicación presupuestaria y una estrategia para la misma. Pero es cierto que vemos, aunque no tengo el texto definitivo, porque no ha sido todavía publicado y, por tanto, espero no equivocarme, pero sí que hemos trabajado muchos borradores, creo que podemos hacer un análisis de la misma en el que seguramente no me equivocaré o espero no equivocarme. Para nosotros hay, por supuesto, avances notables, sobre todo, como entendemos esa violencia, desde todos los ámbitos, abarcando, sobre todo, esa prevención de la violencia y atacándola desde los distintos ámbitos, ¿no? Desde la educación, desde el sistema de deporte, el ocio en el que puede vivir el niño o los distintos personas que intervienen en el proceso, como pueden ser educadores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso del propio sistema judicial. Sin embargo, el propio Comité de Derechos del Niño planteaba algunas cuestiones que creemos que hay que mejorar en el texto que conocemos. Por un lado, no se aborda la creación de juzgados especializados, que era una de las grandes demandas, y se deja para un posterior desarrollo reglamentario. Es algo de desarrollo legislativo en este caso. Creemos que, por tanto, hay que ser más ambiciosos en el texto actual, en las garantías, para que la justicia sea amigable para los niños y las niñas, y proponemos, por ello, reforzar una de las grandes avances que tiene la ley, que es la prueba preconstituida, que, como saben, lo que plantea es que el niño solamente va a tener que declarar en la fase de instrucción una única vez. En este caso, se recoge esta medida, esta prueba preconstituida para los niños con discapacidad o menores de 14 años. También hay otras medidas en este sentido que van a reducir la confrontación visual que puede tener el niño ante el agresor, para evitar que exista o incluso que pueda ser oído sin tener que estar en la sala. Es algo muy positivo, pero creemos que debe extenderse a todos los niños y niñas. Esa limitación de 14 años entendemos que debería estar para cualquier menor de edad. También hay que garantizar espacios seguros y amigables dentro de la Administración de Justicia, y hay otros aspectos importantes de la ley a mejorar, como es el derecho a ser escuchado, que es cierto que aparece y se refuerza, pero creemos que hay que garantizar mecanismos de denuncia accesibles y efectivos en todos los ámbitos, no solamente en los que aparece la ley, sino también en el ámbito educativo o en el sistema de protección, estableciendo, por ejemplo, las líneas de ayuda telefónica o los chats a la infancia como métodos accesibles para estos niños y niñas. También que los niños puedan denunciar ellos mismos e interponer estas denuncias sin necesidad de que haya una valoración de su madurez por parte del funcionario policial. También que los menores de 12 años puedan ser escuchados ante las Administraciones siempre y cuando el interior superior de menor así lo considere. Y también que todos los actores que intervengan en el proceso tengan la formación adecuada para recibir testimonios de niños, sobre todo adaptados a las distintas edades de los niños y de las niñas. Un tercer aspecto a mejorar de la ley es la protección para aquellos que tienen especial vulnerabilidad. En este caso hablamos de la infancia a migrantes sin referentes adultos, los solicitantes de protección internacional o las víctimas de trata. De hecho, el propio Comité de Derechos del Niño alerta de esta cuestión, y cito textualmente de su informe, le preocupan los niveles elevados de violencia, el carácter deficiente del trato y la protección que ofrecen los profesionales de los centros de recepción para niños, incluso las denuncias de prostitución de niñas y el acceso insuficiente a la educación ordinaria y actividades de esparcimiento, así como la falta de mecanismos de denuncias. Puede que estos casos no sean generalizados, pero es cierto que existen en nuestro sistema, y de hecho hemos visto noticias en los últimos años relacionadas con estos casos, y por ello es necesario reconocer esta vulnerabilidad de estos colectivos y establecer medidas específicas, como pueden ser, por ejemplo, aumentar y asegurar la presencia de personal que pueda comunicarse con estos niños cuando haya problemas lingüísticos, impartir formación a los educadores para que puedan identificar a las víctimas de trata y solicitantes de protección internacional, así como crear recursos especializados para víctimas de trata. Entre otros aspectos que quisiera destacar de la ley que deberían mejorar, para nosotros debe tener mayor relevancia el obstáculo de infancia, un espacio donde están las administraciones y también la sociedad civil y donde podemos trabajar para mejorar protocolos, medidas y cualquier desarrollo de la propia ley. Es necesario reforzar el enfoque de género en la propia ley, ya que hay que partir de la especial vulnerabilidad que tienen las niñas, sobre todo ante algunas formas de violencia específicas, como puede ser el matrimonio forzoso, la ablación o la violencia de género, y hay que poner más valor a la coeducación y no solo a la educación inclusiva. Como saben, otro de los aspectos destacables de la ley es la prescripción de los delitos, algo muy positivo para poder perseguir estos delitos más graves que sufren los niños y las niñas, que se ha aumentado hasta los 30 años, pero sin embargo creemos, por lo que nos dicen las organizaciones más especializadas, que debería considerarse ese incremento de esa prescripción. Y en el caso de Internet es importante abordar una regulación que garantice que las empresas no solamente tienen una autorregulación o una autoevolución, sino que realmente se comprometan a colaborar para la lucha contra cualquier forma de violencia. Me queda poco tiempo, así que abordaré los tres últimos bloques rápidamente. Por un lado, el sistema de protección, como decía, que está muy precarizado y que tenemos que evitar que el niño llegue al sistema de protección. Proponemos, sobre todo, medidas orientadas a la propia ley de violencia. Por un lado, hay que conseguir que el apoyo a las familias esté garantizado. De hecho, aparece mencionado en la propia ley, pero que creemos que tiene que ir acompañado de medidas económicas, formativas y de acompañamiento para garantizar que este niño no sale de su familia y podamos evitar la situación. De hecho, hay una cuestión especialmente grave, que se habla de garantizar que la concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considere un indicador de riesgo, y lo compartimos, pero hay que garantizar que no será la única causa que pueda desembocar en la separación del entorno familiar. También hay que garantizar garantías en los procesos de retirada de tutela a través de la mediación judicial y también en el caso de que un niño, lamentablemente, se retire de tutela, que los servicios sociales, desde el primer minuto, actúan con esas familias para intentar esa reintegración del niño en la familia lo antes posible en cuanto se superen esos problemas que hayamos podido detectar. Más allá de eso, es importante reforzar medidas para luchar contra la violencia que existe, lamentablemente, en los sistemas de protección, como puede ser la explotación sexual, el maltrato físico o psicológico o sistemas de sanciones que practiquen violencia. Por ello, debemos conseguir que el sistema de protección sea un ámbito prioritario en la ley, que habilite canales accesibles y permanentes denuncias para tener acceso por los propios niños a fiscales y defensores del pueblo sin la mediación del propio centro o la comunidad autónoma, para poner en conocimiento y denunciar, en aquellos casos, situaciones de violencia que se puedan detectar sin tener que esperar a las visitas que generalmente se suelen realizar. También hay que establecer la figura del coordinador de protección que se plantea para el ámbito educativo en los propios centros de protección y hay que garantizar la asistencia letral independiente de estos niños y niñas, como existe en otros sistemas como el de reforma. Más allá de eso, en los últimos dos bloques que quería trasladar, la conciliación, por un lado, que va a ser, como decía, una de las asignaturas pendientes que vamos a tener que trabajar y que esperemos que esta comisión ponga de relieve en los próximos años, es importante garantizar permisos retribuidos, sobre todo cuando no hay acceso a las aulas, como puede ser el caso en el que estamos viviendo, para que los padres puedan reducir su jornada hasta un 50% y en igualdad de oportunidades, para que no recaiga únicamente las mujeres, como suele suceder. Y en el caso de familias moromarentales, probablemente extender estos permisos hasta el 100% cuando sea necesario. Hay que garantizar medidas que se han puesto en marcha, como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o la adaptación de la jornada, pero garantizar que las empresas realmente tienen posibilidades para ofrecerlo y que se apoye a aquellas empresas que realmente lo estén garantizando. Así como fortalecer otros retos que tenemos, como los permisos de maternidad y paternidad, consolidando los que ya existen e intentando alcanzar esas 24 semanas que recomienda la OMS para garantizar al menos la lactancia materna. Así como otras medidas que he mencionado, como la prestación por hijo, que debe ser una prestación para la crianza, o la educación 03. Y, por último, como decía, la participación infantil. Hay uno de los grandes retos que tenemos en estos compromisos que ha asumido este Gobierno, es el Consejo Estatal de Participación Infantil, que lógicamente apoyamos. De hecho, habíamos demandado y esperamos que de verdad se ponga en marcha y que tengamos en cuenta desde esta comisión la opinión de los niños y de las niñas en cualquier proceso que les afecte. Pero creemos que, además, esta comisión tiene un doble de rol en el que pueden, además, ser ejemplarizantes en la participación infantil. Lo han hecho en los últimos años. Han podido participar niños y niñas en esta comisión. Y creo que debemos avanzar en esa línea. Tener en cuenta procesos participativos, representativos y de calidad para que esos niños nos trasladen las opiniones que están valorando y cuestionando que deben ser abordadas. Y que también haya rendición de cuenta por parte de los diputados y las diputadas ante ese trabajo que trasladan los propios niños. Para terminar, quería destacar que la infancia ha tenido un peso muy relevante en las últimas legislaturas. De hecho, según datos de CIECODE, ha sido la temática que más ha aparecido en las distintas iniciativas legislativas en la última legislatura. Lamentablemente, la comisión en la que me encuentro no tiene capacidad legislativa, algo que le daría más capacidad para tomar relevancia y poder influir en esas políticas de infancia. Pero creemos que, de verdad, tienen una gran oportunidad para cambiar esas dinámicas. Vamos a tener grandes políticas claves en los últimos años, más allá de lo que he mencionado, porque vamos a tener que… Bueno, la garantía infantil va a ver la luz en 2021 como muy tarde. El tercer PENIA va a tener que ver la luz en esta legislatura. O el propio Comité de Derechos del Niño examinará nuestro país en 2023. Es importante que esta comisión haga ese seguimiento del trabajo del Gobierno y, sobre todo, nos ofrecemos las propias organizaciones de infancia que represento y, además, seguro que los propios niños y niñas a ponernos a su disposición a ser sus grandes aliados para que, durante esta legislatura, consigamos mejorar estos problemas que venimos arrastrando desde hace tantos años. Muchísimas gracias. 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 Gracias.